El terremoto de la ciudad El terremoto de Chillán cambió la vida de miles de chilenos, pero para una chillaneja en especial, el movimiento telúrico con el correr del tiempo se convirtió en el detonante de una brillante carrera artística. Ella es Marta Colvin, la escultora chilena con más reconocimiento a nivel internacional. Desde su chillán natal inició una obra que dio carácter universal a las fuerzas de la naturaleza andina. La relación de Marta Colvin con la escultura La maestra comienza en un camino como este. Un día lleva en su auto a Noemí Murgues, profesora y pintora local. La maestra le regala un trozo de greda para que experimente. Este pedazo de arcilla de Chillán cambiará su vida para siempre. Fascinada con las posibilidades creativas de la greda, Marta comienza a hacer retratos de sus cercanos. Sus mismos familiares le ayudan con las labores del modelado. Marta Colvin se había casado a los 16 con Francisco May, un hacendado casi 20 años mayor que ella, y habían formado una familia en su fundo en Chillán. Tiempo más tarde, se integra el grupo de artistas de la zona, llamado Tanagra. Mi experiencia con ese pedazo de greda fue una sensación única. Sentí que se abría un mundo ante mí, que veía una luz que nunca me imaginé que vería. Pero el mismo suelo de donde venía la arcilla con que modelaba, le tiene preparada otra sorpresa a Marta. Su casa en Chillán queda casi completamente destruida con el terremoto. Ella y sus hijos se trasladan a Santiago, mientras su marido trabaja en las reparaciones de la propiedad. A los 32 años de edad, Marta Colvin se matricula en la Escuela Nacional de Bellas Artes. El retrato de Gustavo Carrasco, dibujante y profesor en la Escuela de Bellas Artes, es de las primeras obras de estudiante de Marta. Su realismo impacta a quienes conocen a Carrasco y es una muestra clara de la habilidad natural del artista. El viaje a Francia es un momento, un momento largo, un año entero, en que ella escinde su vida en realidad. Y entiende que su obra, que había sido muy exitosa como alumna de Bellas Artes y muy promesa, era igual una obra muy figurativa. Ella descubre esto de otros mundos y de otras formas. Yo creo que de ahí para adelante ella es, de alguna manera, otra persona. Esta obra es el primer paso hacia la abstracción en la escultora. Se ve ya el uso del hueco en su obra. El útero se muestra como el vacío, el infinito, lo abierto. A pesar de lo abstracto, la imagen de la maternidad resulta fácilmente reconocible. Para llegar a mi obra Humus, pasé mucho tiempo torturada, observando el misterioso proceso de germinación de la naturaleza. Un día estaba sentada en un banco y cayó una hoja desde un árbol. La forma en que quedó esa hoja en el suelo, un poco torcida y en espiral, me dio la idea para resolver la escultura. Esa hoja era la imagen de la maternidad para mí. Era una abstracción de la maternidad. Como una reacción a las guerras mundiales, toma fuerza entre los artistas europeos el vitalismo. Se abandona el arte para los entendidos y se buscan formas más cercanas a lo orgánico, lo vivo. Más que la perfección en la factura, lo que importa es que la vida palpite en la obra de arte. La Primera Guerra Mundial produce una desilusión generalizada frente a la civilización. La civilización occidental que se había visto como la ganadora, la que llevaba todos los valores que se consideraban normales, muestra que no es suficiente para hacer feliz al hombre, sino que todo lo contrario. Y entonces empieza a mirarse hacia afuera, hacia lo que antes se consideraba el otro. Y el otro entonces empieza a considerarse como una alternativa. Sobre todo una alternativa en términos de cómo se vive, cómo se vive sin las constricciones del mundo civilizado y todas estas producciones culturales mucho más acercadas a lo primigenio. Llegaba con muchos cuentos, muchas historias muy divertidas, de repente muy cálidas todas sus cosas, todas sus apreciaciones de lo que podía descubrir allá. Pero siempre había un elemento mágico distinto del elemento mágico americano. Este era un elemento mágico de cómo ella descubría Europa más bien. Dos hechos causan gran impacto en la vida de la escultora durante su segunda estada en Europa. En 1954 conoce al crítico de arte Pierre Bourbeau, quien elogia su obra. No se sabe exactamente cuándo inician una relación sentimental, pero vivirán más de 30 años juntos. Pierre ha nacido eso como una gran amistad y una gran afinidad en temas relacionados con el arte y con la sensibilidad que tenían los dos. Pasaron muchos años antes que ellos se casaran. En realidad ella enviudó acá en Chile y posteriormente se casó en Francia. Me tocó conocer mucho a Pierre y estar muy cerca de él. Él era una persona que efectivamente era el complemento de lo que ella era. Él era una persona más bien para adentro. Ella era muy extrovertida y era muy intelectual. Muy intelectual en el sentido duro, francés, así que racional. En cambio ella era puro corazón. Los familiares de Marta la ayudaron a hacer esta escultura durante sus veranos en Chillán. La figura muestra una pareja que, a pesar de mostrar distancia y tensión entre ellos, tiene una base común que los une. Marta curva y perfora la madera, todavía muy influida por Moore. Sin embargo, la temática pareciera escapar del ámbito familiar donde fue hecha. Es posible que las largas estadías de Marta en Europa hayan distanciado al matrimonio. Y esta obra da cuenta de una relación viva. El segundo hecho clave para Marta es una memorable conversación con Henry Moore. En Londres, Moore le indica a la escultora chilena el rumbo inverso al esperado por ella en su viaje al viejo continente. Aunque Marta todavía no lo sabe, la cordillera de los Andes se prepara para dar un nuevo vuelco en su vida. En su periplo, por ir formándose en la escultura, Marta Colvin llega a conocer a Henry Moore. Y famosa es la anécdota que dice que Henry Moore al verla le dice ¿Pero por qué ustedes los americanos vienen hasta Europa a formarse si tienen todo allá en América para recibir inspiración? El escultor inglés Henry Moore es uno de los artistas emblemáticos de la postguerra. Las formas abstractas se perciben como el mejor modo de conmemorar a las víctimas de la conflagración. Esto desata un gran interés por destacar los materiales de la escultura. Él había sido invitado por el Museo Antropológico de México y había visto el chacmol, todas estas cosas. Y su escultura cambia absolutamente y empieza la grande figura reclinada de Henry Moore. Y en ese mismo instante llega Marta Colvin a su taller y es ayudante de Henry Moore. Mira Marta, tú has llegado al tope que en Europa. Ándate a Sudamérica que es el continente de la escultura o a Latinoamérica. Y ella parte, obedece a su maestro y se viene, pasa por México, ve las maravillas del Museo Antropológico, pasa por Perú, va a la Isla Pascua, ve los moáis maravillosos. Lea Neruda, lee a la Gabriela Mistral, tiene muchos libros de Torres García que también es importante en este proceso de enaltercer lo americano para ponerlo al nivel de lo europeo. Tiene muchos libros de mitos, mitología de Rapanui, mitología andina, mitología chilota y tiene además muchos apuntes, todavía están sus apuntes con su propia letra, donde ella va anotando lo que es cada uno de estos mitos y la concepción que tiene ella. Llega al Valle Central y se encuentra con el silencio. Llega a estos valles, llega a la costa, llega al Pacífico, llega a la Colombia.